qué rollo mis queridos star bros cómo están espero que se encuentren muy bien al igual que yo en este gran día y como seguramente ya lo vieron en el título del vídeo hoy no vamos a estar hablando de este carro ni de aquel vamos a estar hablando del nuevo proyecto sí efectivamente el nissan centra de la nueva línea que es para ser específicos el b18 b18 vamos a estar hablando específicamente de este carro que es año 2021 y es la versión más equipada es la versión sr y si obviamente transmisión manual así que gracias por estar aquí te invito a suscribirte darle like a comentar y ya que te quedes en este vídeo porque vamos a estar hablando de aspectos claves que si tú quieres adquirir este auto o usarlo pues realmente para que lo tomes en cuenta y puedas enriquecer tu conocimiento así que vamos para adentro y vamos a hacerlo de esta manera teletransportación una dos bien aquí estamos y bueno hermanitos la neta es un carro que se ve padre de aquí el interior a ver déjenme cómo puedo hacerle bueno así de aquí el interior se ve se ve chido se ve padre se ve moderno se ve único a diferencia de la línea anterior que de hecho también tenemos otro de la línea anterior y punto número uno pues la llave es exactamente igual o sea a la de las líneas anteriores pues es igual como que están utilizando pero bueno vean el interior de este auto estos detalles estas costuras que es como que naranjas le hacen ver o que miren por ejemplo ahí está de ser esas detalles naranjas hacen ver que el auto pues te parezca de gama alta y que realmente es gama media si este auto viene rondando como entre los 350 mil pesos este es año 2021 vean el sistema de audio bueno vámonos vámonos por los detalles físicos o sea técnicos de características de sonido de estéreo de sistema de entretenimiento todo eso y después vamos a los sistemas de seguridad de pues del motor de caballaje de dimensiones de todo eso así que bien por lo pronto vámonos desde acá atrás quiero que lo veas ahorita nos subimos por allá atrás pero quiero que veas cómo se ve desde allá atrás y quiero que veas también la calidad de los materiales esto es plástico pero esto es como que cuero y está padre estas cosas que tiene de hecho en las cuatro puertas es como que una simulación de fibra de carbono y se ve muy bien este también está colchado y se ve muy bien de hecho se siente muy bien los asientos en esta versión pues son de tela con costuras rojas sistema de luces de cortesía acá en la parte trasera con sistema led lo mismo a qué lado cabeceritas o guanteritas atrás de los asientos para que guardes tus cosas eso es en la sección de atrás sistema de entretenimiento sistema de audio con audio voce mira no sé si lo puedes ver ahí de ese lado audio voce que de hecho se escucha muy perro y por acá adelante por aquí enfrente mejor dicho pues tiene detalles como esto como esto que es mira colchado mira colchadito costuras rojas tiene también pues aquí también costuras rojas acolchadito aquí esto esto que estoy notando no es plástico esto es como que a ver no se alcanza mira mira cómo se aplasta no sé si se vea pero es como que acolchadito pongo el volante así para que se vea ahorita pues el carro está apagado por eso por eso está un poquito duro el volante el volante en esta versión se ve muy bien me gusta cómo se ve vean pues vidrios eléctricos para los de atrás para los de enfrente para los seguros de la puerta para los seguros del vidrio para manipular lo que vendría haciendo los los este mira bueno no le diga en el eje porque no está aprendido pero esto es para manipular y ver los espejos retrovisores el sistema de aquí de entretenimiento en la consola central superior pues aquí tiene para guardar los lentecitos también tiene aquí para pues las luces ya le calculas tú ahí también el quemacocos que de hecho pues es un quemacocos muy muy grande y se ve bien se ve padre como te digo detalles de costuras en los asientos consola central pues con buena con buena intensidad lo que falta aquí que a diferencia del otro carro que si la tiene son puertos usb pero ahorita te voy a decir dónde los tiene en la guantera ya no te encuentras nada de eso aquí nada más para guardar tus cosas dos portavasos que como te digo tienen detalles en pues simulación de fibra de carbono basurita de este lado jaja no te quedas pero si sistema de audio posee es estándar mira ahí se ve una esculpa por mis tenis son los que uso para correr y pues ahorita andar corriendo pero bueno mira clutch freno acelerador de este lado quiero que veas también la consola central como le da una ilusión como si fuera mercedes benz como si fuera un mercedes benz a ver déjame veo si puedo aquí cambiar la iluminación para que no se vea tan tan oscuro es que no me gusta que se vea tan así no me gusta que se vea tan así así se ve a ver espérate tan iluminado así así ese compa que está ya trabajando no te quedas pero si quiero quiero que veas el sistema de la consola pues del timón de la consola de entretenimiento que es todo esto número uno tenemos una pantalla central ahorita vamos a aprender el carro y vamos a verlo número 2 tenemos esta pantalla de grandes dimensiones que de hecho se ve muy bien se ve muy bien pues esta posiblemente no aprender aquí pues porque no hemos activado la pero si yo la abro mira se activa aquí la pantalla mira ah bueno si creo que tengo que abrir la puerta se activa la pantalla y se ve muy bien te digo te digo que se ve bien te digo que se ve bien hasta te menciona como prendes el carro mira a gusto kilometraje 41 mil kilómetros y es del año 2021 2021 vean también bueno sistema de entretenimiento pues totalmente electrónico totalmente electrónico lo de la pantalla totalmente táctil con sistema carplay también con sistema de entretenimiento bueno de sonido voz seca y de hecho suena muy bien estas ventilaciones que son para que bueno esas ventilaciones que son para que tú pues si sobre el aire acondicionado pues también se ven se ven algo duras se ven súper bien vean como así como que tipo flow mercedes benz manual obviamente manualito seis velocidades más reversa muy padre aquí tenemos el botón para encendido y acá es de lo que te hablaba acá es lo que te estaba mencionando yo de una entrada con tipo c creo en una entrada tipo usb y una entrada auxiliar y aquí también tenemos una salida de sistema de encendedor por ejemplo pues cuando tienes tú un compresor o lámparas que puedes conectar aquí al encendedor pues ahí está aquí también tenemos detalles rojos en las molduras que de hecho oye se ve muy padre me gusta que me gusta estos detalles rojos porque le hacen ver una combinación y no solamente un sistema muy elegante estético en color negro sino que al ser negro y color rojo a mi parecer y obviamente hablando del aspecto psicológico pues es deportivo es deportivo y está bien ahorita vamos a prender el auto para que tú lo veas y ahorita también vamos a ir al motor pues para que tú lo tú lo veas nuevamente si nos vamos por el interior pues podemos decir que que está bien miren este volante también chiquen este volantoso con controles al volante pues aquí está para esto es para el estéreo y esto es para el sistema de cruise control que es pues control de viaje o sea eso es eso en otro vídeo hablamos de cómo funciona pero lo que sí te puedo decir es que funciona sin necesidad que tú vayas a prestarse al acelerador puedes ir acelerando desde aquí eso es para cuando vas en carretera pues aquí están los mandos todo esto estas estas son para los modos de manejo por ejemplo es para el trip reset o sea para resetear los kilometrajes que tienes después de recorrer un viaje este es para poner el modo ecológico para abrir la cajuela y tenemos espacio para otros botones que ahorita no están activos pero que se pueden poner diferentes cosas ahí miren vamos a aprender bueno se aprendió los instrumentos y todo pero yo nada más más quiero yo nada más quiero que se prende el estéreo vean cómo prende nissan connect bueno estamos en el radio aquí nos venimos bueno nos vamos al menú y por acá pues para conectarlo en carplay creo que necesitas android yo la verdad nunca me conectado pero pues aquí lo podemos poner mira aquí está mi celular las aplicaciones si de hecho se escucha duro se escucha bien de igual manera pues ya lo apagamos 35 104 22 hay enjalados con las de nata pues bueno vamos a apagarle aquí ahorita lo prendemos nuevamente te digo a ver así lo apagamos ahorita que abrimos la que abramos la puerta esto también interesante abrimos la puerta y se apaga el estéreo mira wow entonces pues es un carro que en la cuestión electrónica está muy completo y está muy padre mira y ahora sí lo último que te voy a decir antes de irnos al motor y que lo escuches prendido ya para las tomas mira esto este es un auto del año 2021 del año 2021 4 cilindros 2.0 litros es la versión sr transmisión manual de 6 velocidades tiene de caballaje 147 kilómetros 147 caballos de fuerza a las cuatro mil revoluciones y como siento si no me equivoco como 170 caba es como se llama torque newton a las seis mil revoluciones sinceramente mil perdón los 147 caballos de fuerza a las cuatro mil revoluciones persona que te va a decir más o menos la variación porque mira también te voy a decir esto este auto pesa mil 334 kilos entonces la variación divide es mil 384 entre la cantidad de caballos que son 147 y lo que te salga es cuántos kilos es capaz de mover cada caballo en este carro entonces pues eso es lo que te da la variación de qué tan autónomo y y cómo se dice y ay pues sí qué tan autónomo es este carro cuánta autonomía tiene de autonomía en gasto de gasolina te gasta más o menos como ahora viene mi papá si no me pregunta que si porque estoy en su carro pero en autonomía te gasta 10 como 16 kilómetros por litro combinado en carretera te a 22 kilómetros por litro y en ciudad te da 14 kilómetros por litro miren ahí está el bro pero pues no sé si se haya dado cuenta que estoy aquí en su carro porque el otro me el otro día me dijo sácalo un vídeo al carrito y la verdad está padre no me deja manejarlo porque lo cuida mucho pero pues la verdad está muy padre este a ver si no se da cuenta estoy aquí pero nuevamente te quiero repetir sabes que si me vio no sé pero nuevamente te quiero repetir este sistema de auto pues tiene frenos ABS también tiene sistema de detección de colisión en el tren frontal o sea cuando detecta que hay colisión se protege rápidamente automáticamente tiene también sensores de reversa tiene cámara de reversa también tiene sistema de suspensión independiente en la parte trasera y también tiene precisamente la suspensión independiente en la parte pues frontal rines creo que son rines 18 y eso estamos hablando de la cuestión física ya la cuestión mecánica pues ya todo eso lo que te dije ahorita el caballaje los la autonomía los elitraje también la del cilindraje y la manera en la que se utiliza esta palanca de cambios o sea que es sistema manual porque también existe el sistema automático así que vamos para afuera la lente está muy para mí no vamos a abrir el motor y pues la llave igual vean esto esa línea se ve muy padre aquí están los sensores de reversa plebes ese al ese esa fascia trasero bueno cómo se llama el splitter trasero los rines son rines a ver si dice aquí o sea obviamente son rines 18 215 45 rin 18 la gente estos rines en muy padre vean y vamos a abrir aquí el cofre que pasa y este es el motor a la nunca había visto un motor de estos déjenme y le lleno y lo le pongo aquí se ve muy limpio si yo sé muy sé que está padre es una nueva generación de motores a estos autos ya tienen un motor nuevo los que son b 17 tiene el motor que era el 1.8 y es la versión que se utilizó desde el año más o menos como desde el 2013 hasta el 2019 que fue la última versión del pues de esa categoría y ya cuando salió esta línea que es la b 18 la anterior a la b 17 esta línea que es la b 18 ya implementó otro tipo de motor de transmisión que es pues supuestamente para mejor hacer siempre las mejorías que en cosas pasadas o en carros pasados pues te detectas que hay fallas y hay cosas para mejorar entonces vean se ve muy padre amigos de hecho sus faros también me gustan sus faros así las largadillas me gustan se ven bien creo que le vean de lado vámonos a las tomas y pues bueno amigos aquí andamos arriba del este gran carrito que es el nissan centra sr año 2021 y los detalles que les dije pues son los detalles técnicos o sea los detalles que uno como dueño de este carro pues lo básico que tú puedes saber ya si quieres entrar en ratios de compresión en este carrera de los pistones todo eso que las cuestiones más mecánicas y todo eso pues ya obviamente es difícil que se quede grado porque son cuestiones ya más más técnicas que no son tanto tan pues tan funcionales que las sepas o sea son nada más para interés común así que bien amigo también una cosa que me faltó decirte es que este auto maneja un sistema de frenado inteligente un frenado en caso de como los teslas de intersección o sea de cuando pues si un frenado autónomo inteligente antes de que tú pises el freno para ayudarte a que si en cualquier momento llega a pasar cualquier cosa pues el auto se proteja eso es un sistema de seguridad muy completo en este auto y pues ya todo lo anterior mencionado pues son las cosas más cotidianas si quieres saber el ratio de compresión pues es 11.7 o sea cabe lo más mínimo que sube el pistón hasta mero arriba ese espacio mínimo que queda cabe 11.7 veces cuando el pistón llega a su máximo punto más bajo si tienes dudas sobre eso pues al rato hacemos un vídeo también la carrera del pistón es de mil novecientos noventa y siete milímetros o sea el pistón está aquí y sube y baja mil novecientos noventa y siete milímetros entonces este pues hagámoslo que tal lo ven vamos a prenderlo y luego cerramos el vídeo y nos quedamos con esto chequen esto vamos a prenderlo miren crush la verdad prende rápido eso de las agujas me gusta se va a apagar amigos si le ponemos eco acá a este lado va a ser que sale bueno ahí se pone pero ahorita ahí bajo nivel de combustible le damos en ok para que se quite mira listo y pues a darle vamos a apagarlo porque no hay combustible pero amigos pues nos vamos a quedar con esto espero que les haya gustado este breve vídeo hablando de este nuevo carro de este nuevo de esta nueva adquisición de la cochera del Ray Money Rim que pues de hecho el personaje principal ahí está dormidito la cobra está dormidita hasta nuevo aviso y también si te pregunto bueno está dormidita porque pues ahorita vamos a ir a trabajar y vamos a tomarle vídeos varios vídeos a ese carrito de nuevas mejoras que se van a venir espero que les gusten y si se preguntan por cómo va la troca roja pues todavía está en proceso de pintura también si te preguntas cómo va la troca verde que tenemos desde hace un chorro está en proceso de pintura también tenemos un zurito que está pues me chocaron no sé si se lo sabían pero me chocaron y está en reparación y pues sí el otro carro que es dos mil que es dos mil diecisiete es el hermano mayor de este pues lo trae mi hermano está en la escuela y la troca blanca pues ahí está y ese centro de mi hermano pues ahí está también así que así vamos a dejar en este breve vídeo espero que les haya gustado suscríbanse comenten compartan denle me gusta y díganme si en alguna cosa me equivoqué ustedes pónganmelo ahí y le hacemos un nuevo vídeo si dices te falta hablar de esto pues también dime en un nuevo vídeo luego hacemos pruebas de manejo no pasa nada pero por lo pronto pues te quiero agradecer por haber estado aquí y nos vemos a la siguiente no sin antes dejarte con esta hermosa imagen de este hermoso interior y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima